A todos los hombres y mujeres al servicio de nuestro país y que denominamos soldados de nuestra patria, quiero decirles que debemos de sentirnos satisfechos de esta gran labor que estamos haciendo, de servir al pueblo hondureño una vez más en estos momentos difíciles. Entonces, sé que ustedes han sido un factor determinante en poder combatir esta terrible enfermedad que todos conocemos como COVID-19, una enfermedad terrible que ha azotado al mundo. Pero ustedes, soldados de mi patria, han demostrado que las Fuerzas Armadas del pueblo hondureño estamos a su servicio en los momentos difíciles, en los momentos buenos o en cualquier circunstancia. Estamos ahí de frente, apoyando todas las actividades necesarias para llevar salud al pueblo hondureño. Ese es nuestro principal propósito. Es una institución que cada uno de ustedes representa, Valuarte de Honduras. Valuarte para mantener la salud, la paz y la comprensión entre todos los hondureños. Así, soldados, que reciban nuestra felicitación, nuestra admiración y respeto. Todas estas tareas, como llevar insumos médicos a nuestros hospitales y médicos, llevar alimentos a las familias hondureñas que más lo necesitan, estar combatiendo los incendios forestales en las diferentes partes de nuestro país, estar también llevando a cabo en apoyo a nuestra Policía Nacional las tareas de seguridad ciudadana, las tareas de protección de nuestras fronteras y nuestro espacio terrestre, también las tareas de bioseguridad. Todo esto que estamos haciendo, lo hacemos con la mayor voluntad de servicio, con el mayor amor a Honduras, con la mayor vocación de servicio para nuestro pueblo. Eso somos las Fuerzas Armadas, eso seguiremos siendo. Somos la institución con que el pueblo hondureño siempre puede contar. Y en estos momentos difíciles, a nuestro pueblo, a nuestros soldados, les decimos, cumplamos todas las tareas o los protocolos de bioseguridad. Esto nos va a asegurar que esta terrible enfermedad no se contagie de unos a otros. Si mantenemos estos protocolos, vamos a lograr derrotar este COVID-19. Pueblo hondureño, sus Fuerzas Armadas están a su servicio. Gracias por su confianza.